Muy buenas tardes, señor presidente. Muchas gracias, compañeros y compañeras. El día de hoy no quiero dejar pasar la oportunidad de referirme a la aprobación de esta ley en su segundo debate. Ley para apoyar al contribuyente local y reforzar la gestión financiera de las municipalidades ante la emergencia nacional por la pandemia del COVID-19. Es importante señalar que esta ley se ha dividido en dos grandes capítulos que recogen las acciones primordiales que desde el ámbito local es preciso abordar para afrontar la crisis en la que nos encontramos. El primero trata sobre las disposiciones para reforzar la gestión financiera de los gobiernos locales y el otro gran aparato comprende las acciones municipales para apoyar al contribuyente en el pago de sus tributos municipales. Por el tiempo y para poder aprobar este proyecto, quiero pedirle, señor presidente, que por favor me incorpore esta participación con el fin de poder tenerlo en actas y por supuesto que contarán con mi voto en este gran proyecto municipal. Gracias.